¿Qué es mejor? ¿Comer seis veces al día para acelerar tu metabolismo o definitivamente comer dos veces al día para hacer ayuno intermitente porque es más saludable? En definitiva, el día de hoy vamos a hablar de cuatro mitos en alimentación que se pueden volver una realidad y que pueden estar perjudicando tu salud. El primero de ellos es el número de veces que debemos comer en el día. Hay varias tendencias, hay personas que dicen que deberíamos comer tres veces al día, hay otros muy enfocados en el fitness que dicen que deberíamos comer tres, cuatro, cinco veces, hasta siete veces para acelerar el metabolismo. Y les voy a contar algo, las dos tendencias pueden llegar a ser verdad en el ambiente y en el contexto adecuado. Entonces, ¿quiénes deberían consumir tres veces al día y quiénes deberían estar consumiendo alimentos seis veces al día? La tendencia de las tres veces al día y del ayuno intermitente, y vamos a empezar por ahí porque está muy de moda, aquí hay muchas personas que aman el ayuno intermitente, se vuelven fervorosamente fans del ayuno, lo cual es válido, pero aquí quiero hacer alguna claridad. El número de comidas, o sea, ha hecho muy tendencia el comer menos comidas, porque si tú comes menos veces al día, vas a ser un menor estímulo sobre tu glucosa, sobre tu insulina, sobre todo si tu alimentación consumes carbohidratos en cada uno de esos tiempos de comida. Entonces, por ejemplo, tú pasas de comer cinco veces al día, haces un desayuno, un snack, un almuerzo, un snack y una cena. Pero resulta que en cada uno de estos tiempos de comida, tú incluyes alimentos que contienen azúcares, que contienen carbohidratos, como por ejemplo panecitos, ponquecitos, yogures, o que son altos en carbohidratos. Entonces, este estímulo, vas a tener cinco estímulos al día sobre tu glucosa y por ende, sobre la secreción de tu insulina. Entonces, ¿eso qué hace? Si tú no tienes un ambiente hormonal adecuado, si no haces actividad física, si eres muy sedentario, si vives estresado, muy seguramente comer cinco veces al día no es la mejor opción para ti, menos si estás incluyendo carbohidratos en todas tus comidas. ¿Por qué? Porque estás generando un estímulo sobre tu insulina y entre más estímulos sobre la insulina tengas, tu cuerpo lo que va a hacer es va a atender a guardar grasa corporal. La insulina es la hormona por excelencia del proceso tanto de ganancia de masa muscular, de guarda de grasa y también participa en el proceso de oxidación de grasa. Entonces dirán, ¿cómo así? ¿Ayuda a donar grasa, pero también oxida grasa? Claro que sí, porque la insulina funciona como un candado. Es decir, cuando sus niveles están bajos, se activa o genera apertura para que tú puedas oxidar grasa corporal. Cuando sus niveles están altos en sangre, se activa para que tú no gastes grasa corporal y se predispone para que tú desarrolles masa muscular. Por eso las personas que están en el fitness consumen varias veces al día, incluso hasta siete veces al día para estimular la insulina y la ganancia en masa muscular. Es por eso que estas dos tendencias chocan, porque una es completamente anabólica. La gente que hace fitness dice, no, es que es lo mejor, comer siete veces al día te estimula el metabolismo. Claro, porque estas personas acompañan los procesos de alimentación, no solamente dos, ellos comen cuatro, cinco, siete veces al día, pero lo acompañan de actividad física y lo que hacen es estimular el crecimiento de la masa muscular. Entonces, en este escenario, el metabolismo sí se activa, porque está creciendo la masa muscular. Sin embargo, en el otro escenario, que es la gran mayoría de la población, estamos hablando del 70-80% de la población, para esta población, pues no aplica estar consumiendo muchas veces al día la alimentación. Entonces, el tema es que hemos trasladado las recomendaciones de una población particular, como el fitness, a la población general. Ahora, como les venía diciendo, la insulina hace un estímulo en todos esos momentos del día. Entonces, si tú eres una persona que no tiene un estilo de vida saludable, que sea consecuente para la pérdida de grasa corporal, para mantener tu peso, para sentirte activo, pues lo que va a pasar es que estos picos y estos estímulos y comer cinco veces al día, va a terminar inflamándote, va a terminar ayudándote a guardar grasa corporal. Entonces, disminuir a tres ha sido la recomendación para la población general. Ahora bien, hablemos del ayuno intermitente. Muchas personas han dicho, no, es que el ayuno intermitente me cambió la vida, me transformó mi salud. Les creo. Pero el ayuno intermitente no funciona igual en las mujeres que en los hombres, porque tenemos un ambiente hormonal completamente distinto. Se dice que el ayuno intermitente eleva la masa muscular, se dice que eleva la testosterona, incluso hay personas promoviendo hacer ayuno por más de una semana seguida. Y déjenme decirle que para nosotros, las mujeres, esto no funciona tan así. Primero que todo, hay muchas personas que hacen ayuno, pero lo hacen mal. Entonces, restringen, es decir, quitan una comida en el día. Entonces, de las tres comidas que tienen, por ejemplo, lo que hacen es eliminar una de las comidas. Si uno distribuyera la energía de forma equitativa, ¿sí? Más o menos uno tiene un 25% de la alimentación, más o menos entre un 25 y un 30% de la alimentación. En el desayuno, lo mismo en la cena. Y en el almuerzo, más o menos un 40%. 30, 40, 30, aproximadamente. Si tú lo que haces es quitar una de las comidas y solamente dejas dos, sin ningún tipo de asesoría, sin redistribuir la alimentación, lo que estás haciendo es que de un solo tacazo, estás eliminando el 30% de tu energía. Y esto puede llegar a ser muy, muy contradictorio. Puede llegar a ser muy poco beneficioso para tu salud. ¿Por qué? Porque estás restringiéndote demasiado, estás haciendo una restricción exagerada de una forma muy rápida. Entonces, esto va a impactar, claro, en una pérdida de grasa corporal, en una pérdida de músculo en muy corto plazo. Entonces, si es mito o no es mito, si es mejor comer en ayuno intermitente o es mejor comer seis veces al día, va a depender del contexto que tú tengas. Entonces, mi recomendación general va a ser es que tú consumas tres veces al día, no hagas cinco comidas, sino hagas tres comidas que estén ricas en vegetales, en fibra, en grasas saludables y una porción de carbohidratos controlados. Esto va a contribuir a que tú tengas un proceso de mejora en tu salud y también quieres adelgazar, también puede contribuirte a un proceso de adelgazamiento. La recomendación general para las personas del común, para ti, para mí, si haces actividad física normal, haces 30 minutos o una hora, la recomendación sería que comas tres veces al día, pero en que en esas tres veces priorices el consumo de grasas saludables, el consumo de vegetales, de hojas verdes y vegetales ricos en fibra, que tengas una buena porción de proteína de buena calidad, disminuyas el consumo de carbohidratos. Esto te va a ayudar y te va a servir a mantener los picos de insulina bastante estables y adicional, si quieres bajar de peso, también te va a contribuir a eso. La recomendación sería tres veces al día. En tema del ayuno intermitente, va a depender mucho si eres hombre o mujer, si tienes buena cantidad de masa muscular y cómo se adecue el ayuno intermitente. Te pido, por favor, que no elimines una de las comidas, por lo que ya te expliqué, porque puedes hacer rebote o puedes llevar a tu cuerpo a que se adapte a esas dos comidas nomás y después sea muy difícil que pierdas grasa corporal. Vamos a hacer un video completamente diferente sobre ayuno intermitente para que tú tengas claridad de cuándo hacerlo, cuándo no, a quién le sirve, a quién no, porque te darás cuenta en los testimonios, en los comentarios, que hay mucha gente que ha hecho ayuno intermitente y no le ha funcionado. Y para las personas que hacen actividad física, que hacen fitness de forma juiciosa, una hora, dos horas, ejercicios de fuerza, explosivos, esas personas pueden llegar a comer más veces, pero obviamente adecuándolo a la actividad física que hagan y sobre todo si hacen masa muscular, ejercicios de masa muscular. Eso va a ser clave para determinar el número de comidas que pueden hacer en el día. Entonces, mito número uno, aclarado. Mito número dos, las grasas. Se ha dicho muchísimo que las grasas es lo peor, incluso dentro de sus servicios de salud todavía hay médicos que te siguen diciendo que debes eliminar las grasas para bajar el colesterol, que debes eliminar las grasas para bajar de peso, que comas súper poquitas grasas, que si te quitan la vesícula no puedes comer grasas. Mejor dicho, las grasas son las culpables de absolutamente todo. Y este mito nació alrededor de 1969, cuando en la Convención de Determinación de la Salud Cardiovascular, los científicos de la época se equivocaron. Hubo una investigación científica donde se determinó que las grasas tenían un impacto directo sobre el riesgo cardiovascular. Hoy en día sabemos que esto no es así. Y al contrario, la culpa no es de las grasas, sino del azúcar. Y en esa época se hizo demasiado lobby y se hizo demasiada influencia de los promotores del azúcar para que el azúcar no fuera rechazado, pero desde 1969 o sus alrededores se sabía que el azúcar potencialmente podría tener un impacto en la salud. Sin embargo, la información investigativa fue confusa en la época y les pido disculpas en nombre de toda la comunidad científica. Desde ese momento de la historia, se empezaron a catalogar las grasas como las malas del paseo. Y empezamos a tener una alimentación muy baja en grasas y en su reemplazo empezamos a ver el crecimiento de la industria de alimentos, de alimentos bajos en grasa, de quitar las grasas de la alimentación, de satanizarlas, de evitarlas en el consumo. Y esto ha causado un incremento en la obesidad, ha causado un incremento en la deficiencia de nutrientes y ha influido en todo el problema de salud pública que tenemos hoy. Así que las grasas son fundamentales. Si ustedes quieren un consejo, mujeres que me estén viendo, las grasas son claves para el proceso de envejecimiento. Si ustedes se quieren ver lindas con una piel radiante y lo sana, hay que consumir grasas dentro de la alimentación. Lo importante es que hay que seleccionar muy bien las grasas adecuadas. Los cuales son las grasas antiinflamatorias, que son las nueces, las semillas de girasol, por ejemplo, el aceite de oliva, jojolí, aguacate, algunos quesos que son madurados y altos en grasa también pueden ser saludables. Así que es ideal que dentro de cada uno de tus tiempos de comida incluyas alimentos en forma de grasa. El mito número tres es el agua con limón. Si esto quita la grasa o no quita la grasa, hay personas que se lo siguen tomando en ayunas, no en ayunas porque es que esto es buenísimo para quitar la grasa. ¿De dónde nace este mito? Este mito nace de las señoras antiguas, nuestras abuelas que lavaban las ollas con limón para quitarle la grasa. Entonces, la percepción colectiva fue, ah, el limón quita la grasa, corta la grasa, entonces debemos tomar el limón o agua con limón para cortar la grasa al interior de nuestro organismo. Y esto no funciona de esta manera. Este organismo y todos los alimentos pasan por el estómago y el ácido gástrico del estómago. Entonces, si así fuera, ese ácido gástrico cortaría toda la grasa y nadie subiría de peso. Y eso no funciona de esta manera. Así que el agua con limón sí es muy beneficiosa para ayudarte a regular el pH del estómago. Y muchos de los tratamientos que nosotros tenemos aquí en Nutrarte, recomendamos el consumo de agua con limón en las mañanas para que te ayude a regular el pH. Pero el agua con limón no tiene ningún efecto directo sobre el metabolismo. Tu cuerpo oxida grasa por dos factores fundamentales. Uno, tu ambiente hormonal. Y dos, porque haya un balance energético negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que consumas un poco menos de energía de la que gastas. Es decir, que gastes más energía de la que consumes. Y esto va a permitir que tu cuerpo lea ese déficit y genere un estímulo para que tu cuerpo oxide grasa, obtenga grasa como energía para sus funciones normales. Eso se tiene que hacer acompañado de un nutricionista, de una persona experta en nutrición, que te pueda apoyar en el proceso porque hay muchos factores positivos y negativos como la microbiota, el ambiente hormonal, tus estados de ánimo, tu complexión, que van a influir en que tú gastes grasa o no dentro de tu proceso de pérdida de peso. Y el número cuatro y no menos importante, y que el azúcar es importante para vivir. Es indispensable. Y que nadie puede vivir sin azúcar y que si quitas el azúcar, entonces te mueres y te da hipoglicemia y entonces te da el patatús, el yeyo, como le dicen en diferentes países. Entonces, la verdad es que nadie necesita el azúcar. La sacarosa. Tu cuerpo lo que necesita es energía a través de los carbohidratos, los glúceos. Pero adicionar azúcar no lo necesitas para vivir. Entonces, seguimos viendo en nuestro tratamiento, incluso en los pacientes que hoy vemos en día, en Nutrarte, que es el centro donde yo atiendo, donde soy directora científica, seguimos viendo personas que dicen, no, es que yo no puedo dejar el azúcar. Es que el cuerpo me pide azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Si a ti tu cuerpo te está pidiendo azúcar, es porque tú has estado haciendo el hábito y has generado un estímulo en tu cuerpo para que tu cuerpo te pida azúcar. ¿A quién el cuerpo le pide café? ¿A quién tiene el hábito o la adicción a la cafeína? ¿A quién el cuerpo le pide ejercicio? Al que tiene el hábito o el estímulo del ejercicio. ¿A quién el cuerpo le pide azúcar? A las personas que se han hecho adictas o que tienen un estímulo bastante alto de azúcar dentro de tu alimentación. Tú dices, no, es que yo he intentado dejar el azúcar, pero es que no puedo. Es que se me ha hecho muy, muy difícil. Claro, porque tu cuerpo ya ha generado una predisposición, una sensibilidad y seguramente una alteración hormonal que hace que tu cuerpo entienda que necesita azúcar porque se ha vuelto adicto o porque ha generado mecanismos para esto. Entonces, ¿qué puedes hacer? En el caso tuyo particular, lo que puedes hacer es empezar a disminuir el azúcar poco a poco. Yo tengo otro video que se llama así, ¿Cómo dejar el azúcar? Porque lo puedes ver completamente aquí en mi canal de YouTube donde te va a dar el paso a paso para que lo dejes de forma definitiva y este video también te va a servir para no solamente dejar el azúcar, sino también dejar cualquier otra adicción. Si tienes adicción a la cafeína, si tienes adicción a cualquier otro tipo de sustancias, porque lamentablemente nosotros los seres humanos somos adaptativos. Y hay muchos doctores y médicos que dicen, no, pero es que hay que dejar el azúcar y tener fuerza de voluntad y quitarlo de una sola vez. Yo no creo en esas formas y en esas metodologías porque sí hay gente que lo puede hacer y puede tener una fuerza de voluntad de hierro y lo puede hacer de forma tajante y a esas personas me les quito el sombrero, los felicito, pero la verdad es que el cuerpo humano no funciona así. Hay que tener mucha fuerza de voluntad y es ponerte en un escenario de sufrimiento innecesario. Entonces tú, si quieres dejar el azúcar, debes hacerlo de forma escalonada para que tu cuerpo se desadapte de la necesidad, se desadapte del estímulo, lo mismo con la cafeína, y puedas dejarlo de forma paulatina y definitiva. Lo mismo pasa con las gaseosas, que las gaseosas no es otra cosa que el azúcar. Así que estos mitos de que el azúcar lo necesitas para vivir es absolutamente falso. Si esta información te gusta, conoces a alguien que siga creyendo este tipo de mitos, por favor mándale este video, que para eso es. Si no te has suscrito a este canal, por favor dale suscribir, porque aquí vamos a estar teniendo información preferencial para las personas que estén suscritas. Y yo soy Diana Castillo, tu nutricionista y epidemióloga, y te enseño cómo alimentarte para que no tengas que medicar.